¿En qué empresa usted trabaja, amigo? No, mi amor, yo trabajo donde Carlos Durán. Oye, ¿en qué m***o trabajo? ¿Y este collar? ¿Es de verdad o es fantasía? Los que están en el banco son de verdad. Él sale con lo de fantasía por si lo atracan. Hoy tenemos nuestra segunda versión de citas a ciegas según su ropa. ¿Cómo funciona esto? A ver, una chiquita aquí que va a estar eligiendo al hombre de su vida, pero por su ropa y su voz. No lo puede ver hasta el final, hasta elegirlo. Vamos a arrancar con la primera. Que pase la Gigi, venga por aquí. Gigi, ¿cómo estás? Bien, bien. Encontrarás el amor de tu vida una vez más aquí, porque tú encontrás varios amores de tu vida. ¿Qué es lo que pasa con la cita? Que D-Lay te pone como gente que no te gusta al final. Sí, en verdad lo puede curar, que me pase. ¿Qué es lo que tú estás buscando? No sé, alguien que me llena. ¿De qué? Ey, lo tigre, atrás que fue lo que gritaron, ey. Ok, Gigi, tú ahora en esta ronda solo puedes ver los pies. Por ejemplo, esos pies deben sacarlo un poquito más. Tú solo le vas a ver los pies y le vas a hacer una pregunta a cada uno. Es el uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, seis y siete. Una pregunta a cada uno y vas a eliminar a uno de ellos. Luego te voy a subir un poquito para que veas más. Bien, vamos arriba. Pregunta para el número uno. ¿Esos tenis que tú tienes vuestros son tus favoritos? Sí, me encantan mis tenis. ¿Tú crees que esos tenis te representan? Ninguna prenda de ropa me va a representar. Oh, álvaro. Que entre Ana Beato. Vamos a ver cuál será el agraciado o el desgraciado que se lleve a Ana Beato. ¿Cómo es desgraciado? No, no, no lo sabes. Lo tuyo es una desgracia o no. ¿A ti no es que te llaman ni que la sal? ¿Eh? ¿La sal? ¿Por qué te dicen así? Tiene unos hartos ya con eso. No, chato. Ponte para atrás que yo voy a ser la conductora para que te ponga para atrás. Cámbatelo tenis. Bueno, no te lo cambies, ¿no? ¿Aquello? Ay, maño, está con jana de duda. No, que tiene novio. C***o. Ven acá. ¿El novio amigo mío? ¿El novio tuyo? ¿El novio tuyo? Y tú estás hace rato pegándole el hombro fuera de cámara. ¿Cómo se llama el novio tuyo? ¿Cómo se llama el novio tuyo? Tú no respetas, c***o, ¿eh? ¿Y esta tampoco? Explícame cómo es la vaina. Oye, cómo es la vaina. Tú vas a ver siete pares de tenis, ¿verdad? Elimíname a ese. Ya, no, espérate, espérate. Espérate. Tú le vas a hacer una pregunta a cada uno. Le vas a hacer una pregunta a cada uno. Y esto se va a eliminar según lo que tú vayas viendo. En cada ronda te voy a subir un poquito para que tú vayas viendo más. Bien. Ok. Pregunta por el número uno, dale. Yo nada más quiero que él hable ya. Hay que hable, que diga hola. Hazle una preguntita, una preguntita, dale. ¿A qué tú te dedicas? No, mi amor, a lo que tú quieras. Ay, Dios mío. Oye, oye, esa vaina. Venga por aquí, Camila Mejilla. Pero yo no puedo venir sola, yo voy a traer a mi amigo. ¿A qué amigo? Él me va a ayudar en todo, porque tú sabes que uno, la mujer del medio siempre tenemos que tener un amigo, una amiga. No, 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 yo no puedo elegir sola. Imposible. ¿Cómo te se hunda ahí en todos los videos? Porque mi amor, donde hay hombre, estoy yo. ¡Ay, qué rico! Pero no eres tú que me elegí. No, pero yo voy a ayudar a mi amiga, porque hay un candidato. Vamos a ver qué tipo de hombre tú estás buscando. Yo soy la típica mujer de que hay, que sé yo, que no, no. Tiene que ser bonito porque yo tengo que andar representada. ¿Cómo entiendes? Pero es que tú no vas a verle la cara. ¿Y esos zapatos, amiga? Esos zapatos dicen muchas cosas. ¡Ay, no! ¿Qué dicen esos zapatos? Estamos empezando mal. ¿Tú eres profesor de inglés, mi amor? ¿Qué dicen esos zapatos? ¿Qué es profesor de inglés? Que ha pasado trabajo. Eso ha pasado trabajo. Pregunta por el número uno, dale. Mi amor, mi amor, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy juzgaro. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso es el problema? ¿Eso es el problema? ¿Juzgaro enamora mala mujer? ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. ¿Tú estás con juzgaro? Es que uno visita. No me compadre, yo soy único. Eso se ve un charlatán. Gina, venga por aquí. Pregunta por el número uno. ¿Cuánto que es el calzo? Diez. Yes. Pregunta por el número dos. ¿Y cuál es? Está difícil la pregunta. ¿Qué es lo que está difícil? Está difícil la pregunta. Sí, pues a volar. ¿Te lo quieres volar ya? Sí. Nada más en los tenis ya tuviste ya. Número dos. Número dos. ¿Por qué tú nada más tienes un tenis afuera? Es verdad. ¿Por qué tú nada más tienes un tenis afuera? No entiendes. El único de los siete. Ahí, dale. Ok. Mira, número dos. ¿Dónde tú me llevarías para una primer cita? Para comer qué tipo de comida, no sé qué preparar. ¿Qué tipo de comida? Oh, un pecaíto, un yanniqueque, algo leve. ¿Ella te da eso? Un yannique con un pecaíto frito. No, que ella me da eso. Estilo Boca Chica, ¿eh? ¿Dónde yo la llevarías? Me gustaría ir. Ok, ok. Número tres. Interesante. ¿Qué es lo interesante, Javier? Sí, sí. Un croquis. Está interesante lo croquis. Está interesante lo croquis, ¿verdad? Está interesante. Mira, número tres. Entonces, ¿qué es algo especial que te dirías de tu persona? La sonrisa. La sonrisa. Y se lo creo. Y se lo creo. A un favor, José Daria, ayúdala a verlo a hacer preguntas. Sí, que está como un poquito desfocada. No, ella, sí, ella está nerviosa. Espera, en la cámara está a hacer forza, que va a pasar al monumento. Mira, una pregunta es. ¿Pero el monumento de dónde? ¿Qué monumento? El planteado. ¿Y estos zapatos? Pero, niño, tú de vergüenza. No, pero está limpiecito, por lo menos. Señores, pero ¿qué es para el gato del diablo? El tres, cuenten bien. ¿Son blancos? Los blancos. Está lindo. Pero que no... Y tú eres crítico de moda ahora. Es pregunta para él. ¿A qué tú te dedicas? Yo estudio y trabajo también. Ocho, estudio y trabajo. Bueno, pues, yo me digo que te voy a preguntar. Dios mío, dígame, tengo una empresa. O sea, tengo una baile. ¿Qué te vas a apargar? Pregúntale. Pregúntale. Mi amor. Apargarte. ¿Cuál es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo que tú haces al mes, ¿cuál es? 50 mil. ¿Cuánto? 50 mil. Oye, ya no sé qué es. Sáquenme los bailes. Número 6, descríbete en una palabra. Dale, número 6, descríbete. Caballerosos y detallistas. Son tres palabras. Detallistas. Detallistas, ok. Mira, lindo. La pregunta es lo que hace yo. ¿Sabes lo que tú buscas aquí mismo? Bueno, llegaron soberanos en primer lugar. No, 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 no. Oye, la verdad es llegar soberano. ¿Y qué tú haces? Ya tiene los zapatos para el soberano. Es lo bueno. ¡El diablo! Vamos a ver. Ese calza como 13. Pregunta para el número 3. Háblame. Leal. Hola. No. Ay, no. Esa no es la voz de un hombre que calza 13. Claro, exactamente. Háblame como un hombre. ¿Qué es más pájaro que yo? Que lo quema a mí. Pregunta para el número 3. Mi amor, ¿qué tú buscas en una mujer? En verdad, en verdad. Yo no busco nada a la mujer que tiene que buscar aquí. Ah, ok. Siguiente, Carlos. Mira, yo siento que el 5 me va a hablar de la verdad. Vamos a ver. Y eso no hay que ir a con político. No, no importa. Es con Príncipe Karim que trabaja. ¿En qué más tú trabajas? Espérate, Carlos, que se prese. ¿En qué más tú trabajas? Una empresa de transporte de carga. Ay, rica. Deliciosa. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Hacer contenido y ajinar. Ya no hables más. Yo rebajé, pero yo no lo dañes. ¿Qué es la voz? ¿Eh? ¿Qué es la voz? ¿Cuál voz? Ay, 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 ay. Esto se va a poner feo. ¿Y esa voz? ¿Te gustó? No, espérate, no me parece conocida. ¿Te conoces esa voz? ¿Y tú lo conoces así? ¿Por qué te hablas? No, porque es un TikTok. Puede ser un TikTok. Si tú estás diciendo así, ya uno sabe por dónde uno va. Cállate la boca. Número 5. ¿Saliste del gimnasio? No. ¿Por qué? Porque es tan sucio, tan sucio. No, tan, tan, de gimnasio así. No, pero si tú quieres, ¿me puedes comprar uno? No, pero yo no dije que estaba mal. ¿Tata? Número 6. ¿No te gustó la lotería? ¿Y qué es, mujer? ¿Estás neto para ir para la cuarenta y yo twice? Sí, uno solo a ver con cara. Qué referencia. Número 5. ¿Te consideras alguien detalloso? Depende. ¿Detalloso? Depende. ¿Depende de qué? De la persona. De la persona. Sí. ¿A cuál eliminas y por qué? Voy a eliminar el... Se fue el de los croquis. El de Pecaíto. Ah, no. El del Pecaíto, ¿eh? El número 2. Ok, salga el número 2, por favor. ¿Por qué lo eliminas? Porque no pudo... ¿No mines todavía? No pudo responder mi pregunta correctamente. Ok, entonces volteate y dime del 1 al 10 qué tanto te arrepientes de eliminarlo. Bueno, 10, este es mío, no tengo el 10 para mío, es un 5, mitad, mitad, 50, 50. Ayúdalo, para ayudar. Exacto. Está bien, el mío, dele ahí. Dale, pregúntale al número 7. Número 7, ¿cómo describirías la palabra para hacer las palabras? Bella. ¿Cómo? ¿Cómo de? Bella. Tú dijiste unas palabras, es que tú pones tres palabras, abusador. ¿Cómo la palabra puede ser magnífica, espontánea, espectacular, hermosa? Mira, es que tú... Oye, pero yo vine para este, pero no bulto. Tú dices tres palabras más, compadre. Mira y me lo agajas. Y el tío, él tiene un lío. ¿A cuál de los 7 te eliminas y por qué? A este lindo que está aquí. A este, el primero, al número 1, ¿por qué? Porque no me gusta su flow. ¿Y esa media de uno? ¿Y esa media? Vamos a ver, tápate los ojos, por favor, porque yo lo voy a hacer salir y tú me vas a decir del 1 al 10 qué tanto te arrepientes de haberlo eliminado. Ok, dale. Vamos a ver, tápate los ojos, de verdad. Pónteme aquí de frente. Vamos a ver, quítate los ojos. ¿Y por qué te ríes? ¿Y por qué te ríes? Yo te ríes. Ya está cortando los 7 pedazos de pizza que me comí. No, miñez, los 7 pedazos de pizza. ¿Tú te acuerdas? Ay, que tú eres pareja de... Eso fue trabajo en equipo. ¿En equipo? ¿Qué equipo? ¿Tú te comiste medio y el 6 y medio? No, 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 pero como le dicen a las agresiones, te ríes como tú. Mijo, ¿y es tu look de cabello? ¿Es tu look de cabello o fue a propósito de que tú viniste a ti? Pero peluchones. No sé. Los peluchones, cuando nos bañamos, con un poco de sol, los reyuchos, la baña. Hazme una cosa, mírame a esta cámara, por favor, para todas las chicas que te están viendo. A esa cámara. Tírale un beso. ¿Qué gana una muchacha contigo? Las que comenten debajo, quiero, ven, búscalo, estarán dentro de la tórmula. Dale. No, la güey va a comer sushi, porque me llevo sushi aquí en el programa. Yo nunca hubiera comido eso. ¿Qué gustó? Me gustó muchísimo. Y a conocer a mi tío. Hay un baile. ¿Qué? ¿Ya, man? ¿Cuáles son tus inspiraciones en la vida? Yo corro maratones. ¿Y qué aspiración es? Ay, no. ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué te quiere correr aquí? ¡No! ¿En la pista a correr los todos? No, para que este panel me lo suban un chismata, porque yo estoy ansiosa, yo estoy desesperada. Pero espérate. Ahora tú tienes que eliminarme a uno y decir por qué. Ya yo sé por dónde va la va. Honestamente, mira, en conclusión aquí con mi amiga, yo elimino al segundo. ¿Por qué? Porque, honestamente. Que no se va a arrepentir, eso lo puedo asegurar. Ya, cuando una amiga dice algo. Vamos a ver si te arrepientes. Número dos, salga, por favor. Lo podemos arrepentir por el trato que te pueda dar. Pero déjame ver. Vamos a ver, él va a salir ahora. La señora salga, por favor. Ay, ¿es por allí que va a salir? No, no. ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Qué pasó? Una belleza tropical. No, tranquila, tranquila. Es que yo le dije en el primer video, tu boca con la mía no son compatibles. Tú tienes un bocón, y yo tengo un bocón, ¿entiendes? Es verdad, demasiada poca mujer para mí, necesito una mejor. Demasiada poca mujer, ¿qué tal no te arrepientes mirando la cámara? Mi amor, nada, mira, por favor. ¿Estás feliz con tu decisión? No, felicísima, permiso. Número siete, dale. ¿En qué empresa te trabaja, amigo? No, mi amor, yo trabajo donde Carlos Durán. Oye, qué mal de trabajo. ¿A quién eliminas y por qué? Al número dos. Al número dos, ¿por qué? Es que él no es ni popi, ni guaguaguá, ni… ¿Y quién lo quiere? Es que yo soy. Está difícil. Yo voy a hacer que él salga, a ver si tú te arrepientes, vamos arriba. ¿Te puedes voltear ya? Ay, sí. ¿Qué pasó, qué pasó? Eh… ¿Te arrepientes? El calza grande, el calza grande. Vamos a subirte un poquito para que veas más y le vas a hacer otra pregunta a cada uno para eliminar a uno de ellos, vamos a ver. Pregunta para el nuevo número uno. ¿Qué tipo de mujeres a ti te gustan? Me gustan las mujeres locas y peligrosas. Ya, tú eres un sicario, eh. Güey. Al número dos, vamos a ver. Número dos, ¿a ti te importa estar con una mujer que tiene oñito? No, porque yo hago eso también, con mucho contenido, con una colaboración, Gigi. Número tres. ¿No te importa estar con una mujer que está en la casa el día entero, pero está trabajando? A mí me importa eso. ¿Te importa? O sea, que trabaje, que ir a la casa el día entero, o sea, lo que sea. Venga, una pregunta. ¿Te importa estar con una mujer que no sabe cocinar? No, no. Bueno, si no sabe cocinar. No, no. No, no. Me gusta. Pero pide mucho delivery, pero es mucho delivery. Es que la comida de la casa, no es igual que la comida de la casa, ¿me entiendes? Número cuatro. Con esos tenis, ¿tú crees que llevan zapatos? A mí, media o no. No, no. Gigi, ¿tú crees que tengas cinco hotel? Nunca. Bueno, estoy quejándome, yo creo que... ¿Lo quieres oler? ¡Huéleselo allí, llame, huéleselo! Pásame... Se puede oler, se puede oler, dale. Pásame, pásame un zapato. Esto es nuevo en el show. ¿Qué le pusiste el perfume? Pues ahí tiene cinco hoteles y demás. ¿Qué tal? Un chín, como yo... Pero en verdad, estos zapatos huelen nuevos. Lo compré para hoy, tú sabes, para ti. Le pusiste el perfume de tenis nuevo porque... Perfume se va. Ay, Dios mío, padre. Vamos arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que viste con el Dios mío, padre? ¿Y esa...? ¿Y esa pose? No, no, no. ¿Y esa pose? Mira... D-Lane se confundió de nuevo. D-Lane, hay que entrar C, por favor, D-Lane. Mira, explícame el número tres. Tiene porte. Él parece modelo de Tang. Oye... Ay, Dios mío, hermano. Ponga D-Lane aquí porque tú me trajiste un grupo de... Pregunta para el número tres. ¿Y esa canilla, mi hermano? Tuyas. Ay, Dios mío, son pequeñitas. Están bonitas, rapido. Se los preocupa. Tú practicas algún deporte, número tres. Tenis. ¿Por qué tú estás treñido, hijo mío? Tú puedes ir al baño y... Número cuatro. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Londres. ¿En Londres? ¿Y por qué avión fue que tú viniste tan rápido? ¿Cómo así tan rápido? No. En Air France, mire. ¿Tú no la conoces? No sé si está montado. Ay, tú tienes un lindo acento. Estás y me ha muerto también. Amigo, empiezo. Sí, ya te diría que sí. ¿Qué tú tienes para ofrecerle a ella? ¡Ay, qué fino! Yo no ando aceptando todos los sí. Mi hija, pero es tarde. Entonces te pongas lo que tú buscas aquí, entonces. Mi hija, no te digo algo. No se puede quitar tú. Yo quedo mala con él. ¿Por qué es lo que él busca? Perfecto. ¿Eh? Ay, verdad, yo no lo he subido. Ay, si no es Carlos. Pero tú sabes que uno... Un chismá, un chismá, un chismá. Ay, ya. Tiempo, ya. Ya. Diantre y tan lindo que se ve en ese hotel y tú. O sea, se ve como el flow. Él está hablando así tan feo. Número 3. Mi amor. Pero ven acá, José. Porque tú le puedes... No soy yo. Tú le puedes recomendar a Camila, pero es Camila que tienes que hacer la pregunta. Díselo algo. ¿Cuál es tu Camila favorita? Oye, él va a seguir haciendo la pregunta a él. ¿Qué va en el diablo? Atención, los muchachos. El que gane es una cita con Camila, pero yo creo que es José Bajardo. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, a mí me gusta mucho la comida marina. Tu chupita, la langosa. Bueno. María. María. Bueno, son del mar. No sé si tú lo ubicas, tú sabes. ¡Oh! Y aquerociada. ¡Ah, mía! Ok, el número 4 ahora. Mira, una pregunta. Rápido. Tú boxeas, tú nadas. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Pero dime algo. En mi tiempo libre yo no hago deporte. Bueno, y te puedo enseñarte a ver. Está bien. Están enamorados ya. ¿Tú quieres eliminar a todos nosotros y ya? No, espérate. De ahí para allá, como que tanto sabes. Pregunta para el número 2. ¿Puedo volar? Te volaron. Y ya sabemos lo que le pasó en la primera ronda al que lo volaron, ¿verdad? Número 3. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 20. Dios mío. ¿Qué edad tú tienes, Gina? 26. ¿Y te gustan los menores? Jamás. Número 5. Mira, esos tenis, yo estaba buscando en la tienda. O sea, bueno, no te voy a preguntar de que tú dónde lo compraste, pero, ¿tú tienes más pares de esos tenis? Eh, no. Ok. ¿Qué edad tú quieres que tenga una botella? ¿Tú no me has preguntado si tienes un tenis de estos? ¿Cómo se llaman aquellos tenis? Bueno, es que de la flow de alguien que puede, tú sabes, saber mucho más de su personalidad. Ok. Claro. ¿Y mis tenis qué te dan? ¿Qué te dan de ustedes? No, parecen que tú eres limpio y son de marca, ya tú sabes. ¿Me pongo ahí atrás, Gigi? No, tú te pones atrás, tú llegas lejos. Con ese flow, por lo tengo. Se barajó el video. Tumbamos el video ahora mismo, delay, recoge esta vaina. Yo me voy con la Gigi. ¿A dónde crees que lleva esta cena? Ay, no, ya no se quilla. No, ya no se quilla. Entonces, ¿a quién elimina los seis y por qué? Mira, voy a eliminar este. ¿Al número cuatro, el de los secotes? Sí. Bueno, no lo digas mal, ¿tú dijiste? Yo sé, pero no sé, ese, el llegar aquí con, eso te, sin medias, no sé, como que me da asco. ¿Te da asco? Ok, puede salir el número cuatro. Volteate, dime del uno al diez qué tanto te arrepientes. ¿Jesucristo? ¿Pero es un papi? ¿Te arrepientes del uno al diez qué tanto? Ya, en verdad, como un huevo punto cinco. Yo tengo el **** también hoy. ¿También? Sí, claro. Le parece que te va bien, puede ser. ¿Tú te suscribirías a eso? Sí, sí, yo sé. No, gracias. ¿Qué te vas a tus teléfonos? Hago TikTok. ¿Qué es esa vaina? ¡Oye, qué progreso! Trabajando en Amazon. Oye, trabaja en Amazon, después de la paja del celular el día entero, ¿eh? Engañando gente. Él lo compra en Alibaba y lo vende más caro en Amazon. Oye, oye, qué malo trabajo el diablo es. Vamos a ver, entonces, ¿a quién saca a los seis y por qué? Al tres, porque no sé qué preferencias el **** tiene. La gente. Eh, amigo, salga, por favor, tápate los ojos, por favor. ¡Con prensa! Tienes uno al diez que tanto te arrepientes de sacarlo. Nada. ¿Cero? Un dos. Gracias. Número seis, dale. ¿Con quién tú vives? Mi abuela. ¿Cómo es? ¿Y con quién tú vives con mi abuela? ¿Cómo es? Ok. ¿Tú va mal un chisma que yo quiero ver aquí? No, espérate. Ahora me tienes que eliminar a uno antes de subir. Ah. Decirme por qué también. ¿Cuál no voy a eliminar? Yo voy a eliminar a este porque es un charlatán. ¿El primero? Ay, si se nota como muy charlatán. Vamos a ver si te arrepientes. Yo soy una niña muy centrada. Charlatán, sal, por favor. Yo, yo, no, no, no. Yo no necesito verlo aquí. Yo ni voy a abrir los ojos. ¿Me arrepiento o no? ¿Ya? Ella no me ha visto y está arrepentida ya. ¿Arrepentida? ¿Y por qué tú hablaste así? Sí. No, porque yo soy real, yo soy así. ¿Puede así? ¿Tú crees que tú estás buenísimo? Sí. ¿Tú me lo vas a creer? Bueno, él tiene razón. Tú veas y sí. No es mi tipo, pero se ve bien. ¿En uno al día es que tanto te arrepientes? Mira, en realidad, tú no te ves un mal. Pero como tú te expresaste y no eres un instinto. ¿En uno al día es que tanto te arrepientes de haberlo sacado a él? Un, dos. Ya, bueno. La próxima. Pase buena noche. La próxima. Número seis. Aquí yo estoy confundida. Yo estoy confundida porque yo creo que este hombre tiene un pantalón de tela. Y tiene un pantalón jean roto. Tú estás confundido. No, no, jean para el teteo, para donde tú quieras, para el teteo, para la misa, para la iglesia, para donde tú quieras. No, yo. Con la misma ropa, puedo ir al teteo y a la misa. Es el mismo, ya tú sabes. No, pensé en la materialita, esos zapatos. Ok. ¿A quién de los seis eliminas y por qué? Al dos. Al dos, ¿por qué? Cuéntame. No, ese pantalón como que no. Vamos a ver el número dos. Salga, por favor. Del uno al diez. ¿Qué tanto te arrepientes? Un cinco. Un cinco. ¡Oh! 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 Es personal, es personal. No, no, no. De nada, es personal. Ok, tal. Gracias, hermano. Ok, entonces quedan cinco preguntas para el número uno. Dale. Número uno. Ajá. ¿Tú normalmente usas los pantalones apretados? ¿Apretados, sí? No. No son tan apretados arriba. Ah, son como estilo jogger. Número dos. Ajá. ¿Qué tipo de ámbito te consiguen? Espérate, ¿cómo así? ¿Qué te consiguen? ¿Fap, ámbito? ¿Un popi, guay guay guay? ¿Dante? Ah, no. Yo soy entre los dos un popi guay. Un popi guay. Pregunta para el número uno. Es que es lo que estamos viendo. ¿Dónde tú compraste los pantalones? Ah, pero son Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Dámale un son a esto aquí. Louis Vuitton. El mío. ¿De dónde son esos Louis Vuitton? Esos pantalones los crea un panameño de aquel lado, eh. Ah. Louis Vuitton vive de aquel lado. Oye, la vaina. ¿Y por qué le puso la Torre Eiffel? Ay, aquel lado vino la Torre Eiffel. Pues eso. Espera, pregunta para el número uno. Ya esa es la pregunta. ¿El Louis Vuitton? No, el número uno. Describe tu forma de vestir. Elegante. 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 Ay, Dios. Es muy elegante, Louis Vuitton. Pregunta para el número dos. ¿Cuál es tu preferencia? Tú eres mi preferencia. Uy. Ay, qué rico. Tú siempre lo que no sea lo que quieres que te dicen vaina bien. Siempre lo que no sea. Tú me traten mal, eh. Miren, buenas . ¿Qué es lo que tú estás hablando disparate, tía? Y cállese la boca. Ay. ¿Qué? Atención. Puedo llevar que me quille. Porque yo conozco. Ahí viene un as*****. ¿Qué es decir un as*****? Y corta nada más ese pedazo yo hablándole mal. Yo espero que cuando ustedes me defiendan, ustedes saben que era un chiste y que le manden el pedazo entero. Ay, mi madre. ¿Qué bulto tienes? El diablo. Hermano, pero ¿y qué fue? Ay, Dios. No sé cómo no tiene que mirar. Estaba grabando. Yo estaba loca que llegara a esta parte. Estaba grabando. ¿Y ese bulto que ese niño tiene? Esa es la burla. Oye, me escucha, me escucha. Yo estoy intentando. Esto es un canal para todo tipo. Perdón. Yo pensaba que la cámara estaba apagada. No, la cámara aquí no se apaga. Ay, pero rico. Un otro tipo de YouTube. Bulto, hija. Esto es lo que estaba haciendo así. Esto para esto es un corazón. Ay, Dios. Ay, ven, ven, ven. Para el número uno, pregunta, dale. ¿Tú estudias? Terminé mis estudios. Hace mucho tiempo. O sea, ¿estás graduado? Yes, sir. Yo conozco esa voz. Número dos, dale. Del uno al diez, ¿cómo te catalogas en la cama? Bueno, no es por, tú sabes, tirarme bombo, pero un nueve. Un nueve de diez. ¿Qué te falta para llegar al diez? Andar, diablo. Para el diez me falta que tú me elijas ya. Te acabo ahí. Oh. Oh. Al político, vamos arriba. Ay, Dios mío. Yo estoy tan nervioso que yo no sé ni qué preguntar, amiga. No, no tiene que... ¿Cómo tú describirías el segundo que tenés en ese pantalón? Oye, esa va, eh. Oye, esa va, eh. Oye, la pregunta de... No, no, no. Oye. ¿Eres político? ¿A qué lugares tú sueles frecuentar? O sea, tú sabes, de este lado, del otro lado, vamos a ver. A todos lados, donde sea, la playa, la romana, me gusta dar mucho viaje. Ya tú sabes, cuando te aburrías y vaynas, salimos por ahí. A turistiar. Le gusta el peaje, le gusta el peaje. A mí lo que me ha matado es que ya no he eliminado al que va el teteo y la cuarenta y dos, además, no. Bueno, si entra, ven. ¿Qué es lo que pasa? Que te voy inquieto. Mi amor, tú me eliminaste ese niño, pero... Y el del teteo, el del trabajador, el constructor... El cinco, el cinco. ¿Te sube él? No. No. Y entonces me inquieto. No, que no me guste. No, que no me guste. Que te lo paro con ella. Del uno al cinco, ahora las preguntas. Número uno. Wow, también. Mi amor, que tú haces tu tiempo libre. Salí para la playa y... Tú quieras, mi amor, yo tengo un tiempo logrado. ¿A cuándo lo hago? ¿A cuándo lo hago? ¿A cuándo lo hago? ¿A cuándo lo hago? A ella. A ella. Él se considera ella, despediendo de las horas de la noche. Ella, ella. A las diez de la noche. Yo soy temprano. Yo soy viejito. Yo vi tempranito. A las nueve ya yo estoy. Ready to go. Número cuatro. ¿Te gusta la playa? Claro que no. Claro que no. Claro que no. No. ¿Tú a otra le dijiste que sí? Que no, manito. Me gusta la playa. Número cuatro. ¿Cuál es...? ¿Cómo tú...? Eji, te va a amar ya si sigue dando vueltas y adelante. Parece un militar de lado a lado. ¿Cómo tú enamorías, enamor... Te enamoraría a una mujer? Bueno, dándole cotorra, que le guste. Y te sientame conmigo. Cuando te sientame conmigo ya, te veo lo que ella quiera. Entonces, ¿a quién de los cinco eliminas y por qué? Te voy a eliminar el número dos. Cuatro. ¿Él? Sí. Ok. ¿Por qué lo eliminas? Su respuesta me pareció un poco interesante. ¿Y lo eliminas? No, no. Poco interesante. Ah, poco interesante. Ok. Entonces, sal, por favor, al número cuatro. Venga por aquí. Volteate, Gigi. Dime, del uno al diez, ¿qué tanto te arrepientes? Jesucristo. Ah, pero tú estás ahí con Jesucristo. Te vas a volver cristiana en esto, sacando gente. No, 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 en verdad, tú eres el medio, tú eres el medio. Tú eres el medio, tú eres el medio. Tú eres el medio, tú eres el medio. No te sabes. Hablamos oportunidades parecidas a ella. Claro. Ok. Número cinco ahora. Sí, ¿cuánto tú mides? Cinco nueve. Cinco nueve. Es que ella todito la querosea, ¿cuánto tú quieres que midan? ¿Cuánto mides tú? Cinco a siete. Un poquito enano. Está promedio. Ahora lo arregló. Mira, cinco nueve. Cinco nueve. Cinco nueve la querosea. Yo digo cinco a siete y dice está promedio. Está promedio. Está promedio. Está promedio. Vamos a ver. Del uno al cinco. ¿A quién eliminas y por qué? A Louis Vuitton. ¿A Louis Vuitton? ¿Y por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? Pero que elegante está metido. Oye, imagínate que yo lo invité a una boda. A una boda, mira. Mira. Mira que elegancia. Póndeme aquí al frente de ella. Vamos a ver. Ponga la pose más bonita que usted tenga. Dale. Fuap. Y después de quitar los ojos. Dale. La correa no iba a sacar los ojos. Quiero que te dejas risa. Ese dior. Pero es un flow. Si tú no invitas para una boda, yo guay con un avión más elegante, más psicópata. ¿Tú dices que tú estás elegante? ¿Eso flow de garante? Yo tengo que poner una carcata para estar. Eso es lo que diré que me sacó los ojos, la correa. Él acaba de sacar la correa. Comenten debajo ahí, del 1 al 10, qué tan bien está vestido el hombre. Si le gusta el flow. ¿Tú te bajas los pantalones? Es que el flow con los pantalones. ¿Para abajo? Ay, no, mi hijo. ¿Y para qué la corregir? Tú usas los pantalones. ¿Qué cosa? Ah, más para abajo. No. No, eh, eh. Cuidado. Ay, Dios mío, padre. Ay. Ay. Así. Así, ay. Entonces, mira los denis. Mira los denis. Mira los denis. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Porque el chalambio, cada vez que él dice tres palabras, él abre los labios. Vamos a ver. El pantalón. Número 5. Tú manejas motor, mi amor, o haces algún tipo de ese ejercicio. Yo corro maratones, voy corriendo a todos lados. Ay, pero tú no me dices eso. Tú me estás corriendo. Es para que corra conmigo. Ay, no. Él vino de Washington, parece. Entonces, ¿a cuál vas a eliminar y por qué? Al que corre maratones, porque no encuentro. O sea, no es con una persona como que podamos tener una conversación. No correría. No, no es que no correría. Es que la vez que he hecho preguntas me dice que nada más corre maratón. O sea, no tendría como una conversación fluida. O sea, que no. Bueno, de maratones sí. No, no, no. Carlos, no. El número 5. Por favor, salga. Déjame ver. Ay, yo voy a cenar a los ojos. Vamos a ver y te arrepientes. Ay, no me digas eso. Ay, no. Vamos a correr maratón. Ay, no, no, no. Devuélvete, devuélvete. Ay, no. Era una broma. Tú sabes que yo hago broma. Ponte aquí. Abre los ojos. Ay, no. Mi amor, yo corro contigo. Ay, demuestra. Ay, no, mira. Lo que tú digas, a ver cómo es. Vamos, ve. Uno. Vamos, ya. Vamos, ay, no. ¿Y qué moratones? No, 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 Carlos. Vamos a ver más allá. Esto es mi coche importado. Ay, no. No, bello. ¿Y lo harías que tal no te arrepientes? Un veinte. No, no. No me haga eso. Mira, a que no te dediques. Mira. Yo corro maratón. No me ha quedado claro. Es verdad. O sea, es verdad. Déjame ver. Ok, ok. 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 No te voy a correr maratón aquí conmigo. Me rechazaste dos veces el maratón. Pero te fue. Te lo estaba diciendo. Era porque iba con mi abuela, ¿verdad? Era porque iba con mi abuela. No, no importa. Era un happy medium. ¿Tú lo enseñas conmigo? ¿Qué haces? No. Hacía un placer. Era así, uno así en mi vida. ¿Y si se fue esto? ¿Qué? ¿Y qué me para allá atrás? Acá, amigo. Yo lo digo la verdad siempre. Cuando tú ves lo que está allá atrás, que te vas a arrepentir a esa cabeza. No me digas eso. ¡Ya valió madres! Número cinco. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, actor de Hollywood. Ya salí en una producción de Daddy Yankee, en su finalización. Y casarme contigo. ¿Cuál producción de Daddy Yankee tú salís? El abusador del abusador. Yo quiero saber a cuál es que ya va a eliminar. Yo quiero saber eso mismo. Del uno al cinco, ¿a quién eliminas y por qué? Como él tiene muchas aspiraciones con la gente de Hollywood, vamos a dar un tiempo para que él salga. Para que vaya. Número cinco. Vamos a ver del uno al diez qué tanto te arrepientes. Creo que te vas a arrepentir. Tápate los ojos. Tápate los ojos. Tápate los ojos. Ven, puedes salir. Eso me está tirando mucho. ¿Qué es lo que te pasa? Yo. ¿Qué es lo que te está pasando? Pero tú eres un artista. ¿Qué es lo que te está pasando? Primera vez en mi vida que la personalidad... Que la personalidad iba a romper el físico y ya lo dañaste. Yo. Yo quiero ver la reacción de ella. A ver del uno al diez qué tanto se arrepiente. Te puedes quitar la mano de los ojos. ¿Qué? Del uno al diez qué tanto te arrepientes. El diez por ciento. El diez por ciento. O sea, uno de diez. Te arrepientes mucho. Diez. Pero no del diez porque ya me adivinó como el quinto. El negro la te rija. ¿Qué pasa que te llevaste de ella? Mientras. Mientras vamos subiendo. No, porque yo estaba confundida con esos zapatos y esa media y eso. Ah, porque tú te tienes. Estos te fijaron dinero y no las ríes. Yo no lo tengo que estar conmigo. No, está bien. Vamos arriba. Gigi, ¿qué es lo que está bien? Los flows. Los flows. ¿Cómo combina, cómo así de mezcla. Me parece conocido eso. Ok, vamos. Pregunta número uno. Número dos. Se ve que tú eres alto. ¿Cuánto tú me das? Seis pies. Seis pies. Seis pies. Seis pies. Ok. Número dos. Entra, Camila. ¿Qué pregunta es la que tú estás haciendo? Es una buena pregunta. Es el problema, Camila. Es una buena pregunta. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Seis pies. 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 Seis pies porque no puede ser. A un pie si puede llegar. Mira. 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 Un pie puede ser. Dos pies impos... Yo tengo un pie. Mi amor, repos. El niño bebé. Alemán. Diga eso. Ahí para el amiguita. No sé. Ahí sí. Y son peluches, peluches, peluches. A ver, a ver. Siga grabándole y por la vez. Dejame ver. Está soltero, no quiere ver. Ven, que vamos a buscar una novia para mí, Gigi, ven, ¿qué opina? Sí, ¿dónde está ella? Ay, te vas a perseguir. ¿Por qué? A mí me persigue ese país, ese país me gusta mucho. Ya tú te imaginas. Pronto, te la voy a traer para acá. Dile que tú le vas a regalar un pasaje, yo pongo. Está bien, sin falta. Sí, sí, sí. Ah, pues perfecto, ya. Se queda con el B&B mío, ya no lo sabe. Dile que tú le pusiste el B&B. Entra, por favor. No, con lo que tú tenías puesto. ¿Qué está pasando? Yo quería preguntarte si la tipa que te vamos a presentar. Lo que pasa es que la Gigi vino con esos putos y me lo puse arriba para no perderlo. Llamo, Gigi, ponte eso, Gigi, nada más para cultura general. ¿Hay cuántos? Gigi, ¿no tiene novio, Gigi? No, yo me voy a esperar sentada este año entero, pero sí, hasta 2024, después no es tristeza. Se va a frisar el 2024. Con Alan, que vale la pena, pero estoy depurando este año entero. Primero tengo que saber si me piden la verdad. Ok. ¿Cómo te demuestran eso? Que no me piden dinero, ni siquiera. Ok, yo no lo voy a hacer, ok. También sigue. También, también que es interesante llevarme a hacer cosas que yo no he hecho. Ay, ay, yo soy el mejor, sigue. Yo quiero viajar y experimentar el diferente. El mejor, sigue. También, quiero una fin que es bella, que lo quiera hacer todo el día. Tú sabes, una vez, por lo menos. Mira, por la tierra, por la tierra, por la tierra, por el papá, Carlos. Ahí está mi papá, qué baile. No, él sabe la verdad de mí, no, me jod... Está bien, no te lo puedo quitar. No, me cago, si, este viejo, ya me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duele la espalda, señora. Con permiso, abran paso a un anciano. Número dos, ¿por qué tú tienes tu mano arriba de ese parte de tu cuerpo? ¿Qué tú estás escondiendo? Yo no, es que después se enamoran por allá abajo. Tienen que verme primero a mí, para que sea de la vista de arriba, no de abajo. Y este bulto, yo estoy mal. Charmán, ¿qué baile de ella? Están a mi Tinder. ¿Esto es Tinder? No, esto es ni Tinder. Yo estoy mal, yo estoy peleando con ese bulto. El día. Qué bulto que tú estás hablando. De eso, del segundo. Pero es peor, que tú estás clara de lo que estamos hablando. Y mira, hasta le hicieron cohibirse a ese muchacho. No te cohibo a mí. Vamos a ver, número uno. Me gusta tu estilo. Gracias, gracias. ¿Esa es tu pregunta? Sí, ya. Número dos, ella es lo que le quiere preguntar, ¿qué es lo que él está guardando ahí adentro? Ya, dile preguntas a él tú mismo, ya. ¿En qué tú te inspiraste para vestirte? En el niño po... Ok, vamos arriba, entonces, ¿en qué te inspiraste? En el conquistador de mujeres, Romeo Santos. Vamos arriba, pregunta para el número uno. Ay, Dios mío, no sé lo que sea. Es que usted tiene el número uno. Él es para mí también. ¿Qué? Pues yo estoy viéndolo ya. De la vida, de la vida. A ver, número dos, entonces. Yo corro un maratón. Número dos. ¿Dónde tú vives? Yo vivo aquí cerca, por el millón. Número tres. ¿Qué edad tú tienes? 25. Ok, gracias. Número cuatro. ¿Con quién tú vives? Con mi abuela. ¿También? Da pa' el diablo. Viven todo con la abuela, aquí estos chapeadores. Ay, vamos a detonar. Pregunta para el número uno. Guau. ¿Qué fue el guau? Espérate. Ella tampoco fue el guau. No, porque mientras uno va subiendo, uno va como viendo cosas. ¿Y qué fue lo que viste? ¿Y qué guau? Pregunta para el número uno. Yo no quiero hacer pregunta número uno. Pregunta al número dos. ¿Tienes novia? Se asustó. El número dos. ¿Tienes novia? No estoy soltero. Número tres. ¿Quién te pinta las uñas? Divine. ¿Cuántos tatuajes tienes? No idea, muchos. Uy, yo creo que tengo la identidad para tu cuerpo. Ay, Dios. Brazos y piernas. ¿Cuál de las tres piernas? Sí. Espérate, otra. ¿Tienes un tatuaje de una mujer? No. 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 Todavía no. ¿Pero tú te harías uno de las Gigi? No. Es honesto, es honesto. Yo te puedo dar muchas cosas en la vida. Espíritu de matar a la mujer, nunca en la vida. Tal vez de mi mamá. Del uno al cuatro, ¿a quién eliminas y por qué? Voy a eliminar a mi número dos. ¿Y por qué? Ya no lo creo. Su t-shirt como que me da un red flag. Oh. Pues un pimp. ¿Así que se eviten los pimp? Un red flag. Es un super red flag, de verdad. Claro. Ok, entonces salió por favor el número dos. Y la Gigi, ¿qué diga? Del uno al diez, ¿qué tanto se arrepiente? Ay, santo. Pero yo sabía, este es un play de Miami. Yo sabía. Pero tú la piropeabas a tu vida. Diablo, no. Yo te estoy poniéndome allá atrás. Yo creyendo que iba a llegar a finales ya para hacer contenido, pero ya me voy para mi casa. ¿Por qué nadie está tan emocionado a hacer contenido con Babylake? Con la Gigi, todo el mundo quiere hacer contenido. Yo voy a tener que cambiar de plataforma. ¿Estás celoso, Carlos? ¿Estás celoso? No, celoso de ellos. Yo no estoy allá atrás. Número tres. Hola, Rit. ¿Con qué animal yo estoy? ¿En dónde? ¿Con qué? ¿Su personalidad? Con un perro. ¡Oye! Oye, qué personalidad. Es la de ese señor. ¡Guau! ¿El uno o el cuatro? El tres. ¿Por qué? Digo que es un perro. ¿Quién es de tigre? ¿Quién es perro no dice que es perro, mi hijo? Ládralo. Antes de que ya te limpie. ¡Ay! Ya tú sabes, el perro es. Vamos, me puede salir por abajo ahí mismo. Ok. Quítate las manos, los ojos. ¡Me cuda! ¡Me cuda! No te gusta. ¿Tú te pierdes de ella o ella te pierdes de ti? Tú te pierdes de ella o ella te pierdes de ti. Tú te pierdes de ella, ¿verdad? ¡Tú te pierdes de ella o ella te pierdes de ella! ¡Oh! ¡No llores, ventura! ¡No llores, ventura! Del uno al día, queda otra vez. ¡Qué lindo eres! Del uno al cuatro, ¿quién me eliminas y por qué? No, porque él es panita mío, no soy como con él. Al uno. Por favor, salga. Ella sabe que aquí, ella lo ubicó. Matayu y es panita mío. No ya, muchas gracias. Vamos a salir toditos con el maratón. A Danu, a todos los rebotados. Diablo, qué dolor tengo en mi alma. Tú me sigues relajando, es un dolor. Es que te vas arrepentido. Ay, no me digas ni. Ese tigre está tan bueno, yo soporto, cógelo yo ahora por fuera. Pues llévatelo, llévatelo. Número cuatro. Increíble. Es que, no sé, como que yo, guau. ¿Cómo que qué? Ella está con el guau. Yo no entiendo. Ok, yo quiero que ahora mismo, todo el que está viendo este video, todo el que está viendo este video, comente debajo. Guau. Y si tú lo escribes mal, el guau, tú un animal. ¿A quién eliminas de los cuatro y por qué? Al número uno. ¿Por qué? Se ve muy popi. Sí. ¿Qué fue lo que, qué es lo que nota aquí que tú ves como muy popi? Como el panchado de un santo. ¿Está muy apretado? Sí. Ok, tápate los ojos. Ponte aquí de frente. No te quille, no te quille. Otras están elegidas, vamos, ponte aquí. Entonces, del uno al diez, te puede quitar la venda y dime, ¿qué tanto te arrepientes? El día. Empatate con bembúcar. Pregunta para el número uno. ¿Qué tú traes? Yo soy instructor de pilates y masajista. ¿Qué tan jabaladores que son los hombres? Yo quiero que tú veas el sinvergüenza que dijo esa vaina. ¿Qué es tu hobby favorito? Aprende guitar. Ok, pregunta para el número uno. ¿Cómo tú te describirías físicamente? Súper atractivo. ¿Cómo está? Promeador de donde tú eres. Pero tú me hiciste esa pregunta. Ay, no, yo te la hice. Ay, sí, pero yo... De Nueva York, ma. Yo vivo en Los Ángeles. Soy de Los Ángeles. Ay, Dios mío. ¿Hay que subir un chismas? Ay, pues yo me voy a poner mal aquí. Ay, Dios mío. Pero espera, tú no te despiertas. No, me lo haces. Bueno, de que cinco años yo me voy a acabar mi carrera ya. ¿Y qué es lo que tú te agarras ahí, mi amor? ¿Qué es lo que tú te agarras? ¿Te pesas? Se está viendo eso. Lo preocupante es que él tenía rato agarrándoselo para que no se veía. Ah, tú ves. Me iba a irnos del carajo. Lo bajamos otra vez para él, ¿verdad? La mejor parte. Ok, entonces, para el número dos. ¿Qué tú sabes hacer con esa mano? Agárrate el pantalón así. Todo lo que tú quieras yo te puedo hacer. Ay, mira, no lo dañes, mi amor. Número uno. Wow. Wow, Dios mío. ¿Cómo tú te describes físicamente? ¿Súper atractivo? Oye, Álvaro. El súper atractivo. Número dos. Hazle la misma pregunta, por favor. Número dos. ¿Cómo te describes físicamente? Súper bonito. Yo quiero hacerlo salir a los dos. Que ustedes vean a súper atractivo y a súper bonito. Yo quiero que ustedes lo vean allá afuera. A súper atractivo y a súper bonito. Número tres. ¿Qué es tu trabajo? Yo trabajo haciendo maratones. ¿Cómo haces? ¿Trabajas? Ah, ok, eso tú organizas un maratón. Y lo corro también. Ok, interesante. ¿A cuál de los tres eliminas y por qué? El del medio. El del medio. ¿Ya yo lo había visto ese abrigo? Sí, yo siempre cometí. Venga acá, entra tú. Espérate. Ahora sal tú. Ustedes fueron juntos a comprar la vaina juntos. ¿Por qué? Sal. ¡El mismo! ¡Guau! ¡Guau! Ok, entonces... Espérate, ese guau como que fue muy largo. ¿Qué pasó ahí? No, yo no me imagino que eran gemelos. O sea, yo lo conozco porque son gemelos, pero yo no me imagino que eran gemelos. O sea, yo estaba mirando el t-shirt, like, güey, esto como que me parece reconocido. ¿Para el número tres? Tú practica en un deporte. Sí, boxeo. ¿A cuál de los tres eliminas y por qué? Al número uno, ¿por qué? Ay, no, no sé, no, no me imagino. ¿Tú es que no hacíamos que hacer, perdón? Ay, Dios mío. Tapate los ojos. Número tres, puedes salir. El número uno, dos, tres. Este parece más no. O sea, fatigues. ¿Qué? Del uno al diez, ¿qué tal no te arrepientes de esta semejante cosa? No me estoy, por favor. Tátame bien. Porque te pidió que era lo tuyo. Exacto, pero si no lo hubieras pedido. Y si no lo hubieras pedido. Y si no lo hubieras pedido. Y si no lo hubieras pedido. Pero el treta bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Cuál es tu posición favorita? Esa vaina. Dile que es, chel. Dios mío. No es que yo sea muy bien, porque saben que soy muy importante en una relación, yo no puedo aperte el comentario tampoco. Yo voy a eliminar él. Al número uno, ¿por qué? Ay, no, muérate. No salga todavía. Porque como que no, no te batió, no, ok. No lo suficiente. Tápate los ojos y sal tú a ver qué tanto ella se arrepiente. Ay, señor, tú sabes que tiene que ayudar a tu hija. Vamos a ver, póntela aquí al frente. Abre los ojos. Ah, ok. Del uno al diez. Del uno al diez. No, no me arrepiento. No te arrepientes. Ya, blubero, muchas gracias, compañero. Un placer. Camila. Pregunta por el número tres. ¿Dónde tú le llevarías a la primera cita con ayuda? A comer fritura, a comer pica pica. Ya tú sabes, oye, oye, qué velada. Del uno al tres, ¿a quién eliminas y por qué? Al número dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo le mando a un abrazo por ti? ¿Tú quieres que te eliminen? ¡Oh, mujer, claro! ¿Por qué dime? ¿Y por qué eliminas al número dos? ¿Por qué eliminas al número dos? No sé, como las uñas y eso. ¿No te gustan mucho las uñas? Tápate los ojos. Bad Bunny. Ah, súper bonito. Quítate. Dime qué tan súper bonito te parece. Él está bien, pero no es mi estilo. Del uno al diez. ¿Qué tal no te arrepientes? ¿Ves más para acá? Tú tampoco. ¡Ay! ¡No! Vamos a ver. Pregunta para el número uno. ¿Cuánto ves si tú le haces al final? Cinco. Yo puedo ver tu adobio. Ok, si quieres después levanta un poquito el t-shirt. Número dos. Número dos. Pues, tú también parece que vas al final. No, no, no. ¿Cuánto fue la última vez que tú tuviste una novia? Como en el 2018. Ya, a mí. A mí. Ok, Gigi, ¿a quién de ellos dos eliminas? ¿Y por qué? Voy a eliminar a este. ¿A este? Sí. ¿Por qué? Yo sé que fue rega conmigo, que no tatuaría a mi nombre. Yo quiero un hombre que está tan seguro que está conmigo. ¿Quién quiere estar conmigo? Que me... No. ¿Tú quieres que esté loco por ti, que se lo tatúe entero en la gym? Exacto, exacto. ¿Y si terminan, que se quede marcado en perder? Exacto. Ok, bueno, sal. ¿Y dime qué tanto te arrepientes del uno al diez? Yo quiero ser joven y uno a uno como así. Me tumba mucho de la vida. Me refiero, me refiero, me refiero, me refiero. Me refiero, me refiero, me refiero, me refiero. Qué lamentable. Pero te diga a tu papacito, si tienes que grito, mira. Joder. No, yo no... No te muero. Pero es... Es de la peluche. La peluche, la peluche, ¿no te lo eliminaste? Pero ya me eliminaste allí, lo siento. Es un placer conocerte. Espero que dices tu vida conmigo. Esto es lo que trabaja, no me acuerdo. A juzgar por los videos que ella haya hecho de citas. Como que no le dura mucho, o sea que tal vez hay otra oportunidad pronto. Para la próxima y nos vemos en la siguiente. Y este follar, ¿es de verdad o es fantasía? Lo que están en el banco son de verdad. Él sale con lo de fantasía por si lo atracan. Exactamente. Pero no me pega la barba, yo no he escuchado que los ángeles atracan de qué vaina. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. O no de los ángeles, o no hay nada en el banco. Como es de la última ronda. Es de la última, ¿verdad? Sí, 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 ya tiene que decidir. ¿Qué tú tienes para ofrecerme a mí? Propiedades, que se sabe que eso siempre tiene valor y amor. ¿A dónde la propiedad? En Miami, una en Los Ángeles y aquí tengo varias. Pero ahí, oye, oh, empresario. Y aquí, entonces, preguntas para... Te hago la misma pregunta. Pero tú lo que viniste es chapeazo. No, pero ofrecerme no tiene que ser económicamente, en todos los sentidos. Amor, respeto, dime atención. Seguridad. Sí, claro. Mucho amor, respeto y cariño. Anderle. Y que no te haga falta nada. ¿Cuál de los dos tú eliminas? A Hugo Walsh. Chapeazo. ¿Por qué? No, está bien, elimíname a este. ¿Por qué tú eliminas al número uno? No sé, está bien. Rígete, sí. Está riendo. Está bien, entonces, ¿eliminaste a este? Sí. ¿Puedes salir, caballero? Vamos a ver qué tanto te arrepientes del nivel 10. Ay, colgante. Ya sé que tú me haces, mi amor. Con mi amor, este. Eso de que con amor, eso no paga nada. Eso no corre. Eso no corre, incluso tú lo sabes. Ay. Pero aquí es que tal te arrepientes de Romeo. Un 10, yo amo colgante. En ese sentido, ¿no? Ay, qué rica. Yo tengo un gozo en mi alma, o sea. Sí, y te lo voy a subir un chismado ahora. Ay, no me diga eso. Bueno, si no me hacen la cita de verdad, lo juré ya aquí. Vamos a ver, preguntas para el político. Político. ¿Qué nivel tú estás así? O sea, en el nivel, o sea, de la vaina de los políticos. O sea, ¿qué rango tú tienes? Una pregunta. ¿Qué vaina él tiene? ¿Qué? O sea, político de qué. Espera, vamos a ver qué es lo que va a decir. Él dijo que era político. Yo trabajo en una consultora política. Yo trabajo para una campaña de la que están de candidato para presidente del año que viene. Vamos arriba. Entonces, para el TikToker. Ala, tú la pregunta, amiga. No, no, no. Hágalo usted. ¿Y por qué tú no la quieras? Si tú a ti tú le has hecho preguntas. ¿Tú eres soltero, casado? Soltero. Ay, Dios. Ya lo hay. Entonces, ¿a cuál de los dos eliminas y por qué? Esta es la misma. ¿Eh? Yo voy a cerrar hasta los ojos porque lo que yo voy a hacer ahora no es de Dios. Porque de verdad, lo que yo veo es como que... ¿Eliminas al TikToker o al político? No, no, no. Al TikToker y también. Al TikToker. Yo voy a cerrar hasta los ojos. Cierra los ojos. Salga, por favor, al TikToker. Ay, papá Dios, no me castigues como me castigaste con este niño. Abre los ojos. Ay, Dios mío, calla. ¿Qué fue? ¿Cómo tú me haces eso? Dele uno al día. Dele uno al día. ¿Qué tanto te arrepiento? No, me arrepiento. ¿Por qué te mal es? Uno nunca sabe si aquí está bien y arriba hay un desastre. Ay, no, calla, no me digas eso. Ya van dos veces que me pasas con este niño y con este niño. ¿Qué está malo? Dame un abrazo por lo menos. Esta es la gran final, increíblemente. Super Atractivo y Romevo el de la fritura. Pregunta para Super Atractivo, dale. ¿Sabes cocina? Sí, sí, lamentablemente. Pregunta para el dueño de la fritura aquí. ¿Cuál sería tu sitio ideal? La 42. Yo creo que lo malo con este niño. Ya te tengo, right. Ok, ¿a quién eliminas y por quién? No, que salga él mismo. Él se ha estado autoeliminando. Yo no le voy a decir ni qué es esta pelosa oveja, sin vergüenza. Mira, tú eliminaste a uno igualito que a aquello. Mi lugar favorito, la 42. No me ha ido una vez en tu vida. Mira, no es la 42 de aquí. Esta es Square. Bye. ¿Cómo te imaginas la cara de él? Él dijo que él era lindo. Super Atractivo. Ahora, ahí quedó porque él es mía. La bebé, me parece que es ancho. Tápate los ojos, amigo. Vamos a ver, sal, por favor. Ponte aquí de frente. ¿Cuántos globos? Tú, cuando te quites la mano de los ojos, tú me vas a decir si te parece Super Atractivo. ¿Qué es lo que tú hacías rezando hoy? ¿Te estás rezando, papá? Vamos a ver, quédate la mano y dime si te parece Super Atractivo o no. A mí lo que me da es que ya que de que yo tengo a quien, a... Es más, el nombre se me olvidó, perdona, mija, te dejo aquí, gracias. Es el tuyo, mira. No va a la segunda cita tampoco. No, ¿y pa' qué cita? Que se vaya. Bueno, Gina, muchísimas gracias. Un placer. Espero que hayas disfrutado su estadía aquí en el show de Carlos Turán. Se quedó soltero igualito. Entonces, que salga el agraciado. Venga por aquí, el político. De nuevo, abra, abra los ojos, abra los ojos. ¿Cómo está? Ay, pero es que te cuadrate. Ay, pero es bonito. Te cuadrate. Es lo bonito, esperaba. En verdad, en verdad. Ay, no me acerque tanto, Carlos, que me pongo nerviosa. Ay, Carlos, no pasa eso. Ahí, ya, ahí está bien, ¿verdad? Digo mío, ¿no? Ajá, ¿qué fue? Ay, mire, yo... ¿Y por qué tú te pones aquí en la cara de él? Ay, yo no puedo mirar a las hojas. ¿Y por qué? Porque me pongo nervioso. Ya voy a sacarle a esta mujer del diablo. Esta mujer tiene un fuego. Pero chantal, chantal, no todo es nada. Ya, ya, vamos a esto. Fuera de relajado, ¿qué te pido de esto? Yo trabajo en una consultora política, hay una empresa de transporte de carga y soy voceador. Ay, pues yo la pegué. Él vocea en la calle. Déjame ver tu cuerpo. Eso, muchacha. O sea, a ver si lo tiene. Ustedes van a tener, si él acepta una segunda cita y se van a ver. ¿Qué cuerpo lo ves fuera de cámara? Ok, ¿tú aceptarías una cita con Camilo? Vamos a ver. Ahí está, bueno. Ey, aplauso para la presión. Beso. 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 ¿Y por qué tú mueves las caras? ¿Cuál es el kit? Tú eres héroe. Ahora hay que enamorarlo primero. No, no, o sea, pero nos damos un besito fuera de la cama. O damos un besito para el vino. Eres mi equipo. Yo pensaba que ella... ¿Qué haces? Ahora a mí me toca. No le gustan con barba los besos. Miren, ahí está Paul. ¿Y qué pasa, Paul? Ok, por favor, el ganador salga y queremos ver la reacción de la Gigi. Gigi, volteate. Te volteaste, sí. O el teatro. ¡Jesucristo! ¿Eso es bueno o es malo? No, es que yo lo conozco a él. No, es que yo no lo conocemos. Es que ya yo te depuré hace rato. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ah, es que... No. ¿Que lo tiene qué? Yo no sé, yo no sé. Pero es que yo lo conozco y no sé. ¿No harías una cita con él? ¿Tú crees que tú me conoces? No, es que yo no lo conozco. No, es que yo no lo conozco. No, es que yo no lo conozco. Bueno, te acabo de elegir luego rebotá. O sea, ya tú me rechazaste también. Sí. Pero yo creo que se gusta por una máscara. ella va a estar muy feliz contigo qué es lo que no te gusta porque te gustó todo hasta que tú me viste que es esto no te gustó desde el hotel y hasta el coco quien elegiría a cualquiera por encima de mí no porque sólo que estoy sintiendo tú crees que de ley hizo una mala producción bueno tápate los ojos para ver tú que por favor que yo quiero decir que si usted la ven que no tiene ansiedad ni nada es porque estaba en una terapia ella se hizo hoy una articulatera una articulatera una artículo terapia y por donde que te quita la ciudad pero que tú estás equivocado eso es para los oídos eso es porque te quita la ansiedad no es una parte de los ojos salen que linda las uñas no se lo acaba de pintar con un leaky paper pero ahorita y antes de entrar le quedaron varios baches ya ya te puede quitar y creo que tú espera que de él te traiga aquí porque no te gustó es que yo lo conozco a él tiene que conocer mamá mola mola mira tú estás nervioso y cuando tú hombre le dije esa vaina los hombres sacamos ya abajo no te pongas a decirle palomo en la cara que tú tienes novio yo sé anda y que él va a hacer la tiene difícil tu novio en verdad el que? la tiene difícil mi novio no sé en verdad y por qué? si él se pone guapo y que puta está hablando conmigo la tiene difícil no me va a hacer ¡Uy ahora! ¡Ay! y en mi bebé se encastecamos se encastecamos dos videos yo no hice esto él sabe yo viví mis tiempos ¿cuál es tu nombre? Oscar ¿habrá una segunda cita sí o no? para la próxima si ella no suelta a Genovio no está bien denle like, suscríbanse y compartan y 50 mil likes lo hacemos de nuevo 50 mil likes para la segunda parte la tercera en ese caso la segunda era esta y la primera está ahí dale